¡Suscríbete al canal! La verdad es que siempre han sido fieles en más ya de casi ocho años de estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos a impulsar nuestra misión, que es poner un granito de arena en desarrollar, en dignificar el amor de México y poner el nombre de México en la noche. Agradecemos mucho también a nuestros seguidores, que cada vez son más y más, y que se unen a la conversación, los invito a que también se unan, a través de las redes sociales, en Instagram y Twitter, arroba Fashion Week MX. Muchas gracias sobre todo a todos ustedes, a los medios presentes en esta conferencia. El mayor evento de la boda en México abre sus puertas. Fiel a su cita semestral, la decimoséptima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week MX se va a celebrar en la segunda semana de abril en el Campo Marte. Los mejores diseñadores mexicanos, a todos ustedes, agradecerles son los medios más importantes de nuestra república. Los esperamos a todos en la Mercedes-Benz Fashion Week MX para que conozcan las nuevas propuestas de nuestros excelentes diseñadores mexicanos, algunos presentes aquí que les agradecemos su presencia, y el deportivo más bello del mercado automotriz, el Mercedes-Benz AMG GT. Muchas gracias por su presencia. ...no hay lugares en la ciudad para hacerlo, y tenemos un problema de estacionamiento. Entonces hoy, creo que la alianza con el Intercontinental, los shots de Mercedes-Benz Permanente, la alianza con Uber, nos van a ayudar y nos van a simplificar y poder ir avanzando en todo esto. Entonces, bueno, eso nos hace contentos porque, de verdad, el emblemático Campo Marte es la locación que necesitamos para hacer el evento, y ahí vamos a estar por lo menos entre dos minutos. Gracias por ver el video.